El informe concluye que en el sistema de evaluación de programas no hay un criterio objetivo para determinar cuáles ingresan a evaluación, pues existe la práctica de suscribir un protocolo de acuerdo con la Comisión Especial de Presupuestos sobre los programas a incluir en el plan de evaluación del año siguiente, lo que agrega un componente político a la selección. En ese sentido, se plantea que el sistema de evaluación que ofrece mejores condiciones de objetividad y cobertura es el banco integrado de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, ya que tiene un objetivo acotado relacionado con la gestión de la inversión pública y la asignación de recursos. Estos planteamientos, así como crear una unidad evaluadora en el Congreso Nacional, fueron detallados por quien presidió esta comisión, el diputado PS Marcos y La Vaca. Y aquí hemos propuesto una serie de, dentro de la resolución, una serie de propuestas para que desde el gobierno se vaya ejecutando una mejor calidad en las políticas públicas, como por ejemplo, en términos de ir fortaleciendo determinadas líneas de evaluación, en términos de tener indicadores concretos, objetivos, que permitan evaluar correctamente, fortalecer el rol del Ministerio de Desarrollo Social y las evaluaciones de los programas de iniciativa, mejorar el banco integrado de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. Y una de las ideas que en lo particular me gusta bastante es cómo somos capaces de implementar al interior del Congreso Nacional, además de una unidad de control presupuestario, en orden a que una comisión especial se dedique efectivamente a seguir los diferentes programas que el gobierno está desarrollando. En materia de participación ciudadana se recomienda implementar un mecanismo de evaluación social que considere la participación ciudadana a través de los consejos de la sociedad civil, utilizando para ello las actuales plataformas tecnológicas. En materia de participación ciudadana creemos que el proceso de evaluación de todos los programas debe necesariamente contar con el componente de participación ciudadana porque es fundamental que las personas a las cuales nosotros señalamos que vamos a beneficiar con las políticas públicas efectivamente sientan que es un beneficio. Si tuviéramos que evaluar todos los gobiernos, todos los gobiernos presentan este problema. Por lo tanto, respecto a responsabilidades políticas, probablemente tales no existen. Aquí tenemos un problema de Estado que tenemos que abordar de manera conjunta para poder solucionarlo. En el plano jurídico, el informe propone modificar la normativa legal para que todo programa antes de implementarse por primera vez, cuente con aprobación técnica, tal como ocurre con las resoluciones de rentabilidad social que se requieren para proyectos de inversión. ¡Gracias! ¡Gracias!